bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen impactante arrestan uno de los haitianos acusados de robar y violar sexualmente a una compatriota antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo fue puesto bajo arresto un nacional haitiano quien presuntamente fue identificado como uno de los cinco sujetos que abusaron sexualmente de una compatriota supuestamente la mujer reconoció al detenido como uno de los que la violaron sexualmente luego de haberla despojado de sus pertenencias la pasada semana en las urbanización toribio piantini de san francisco de macorís mientras el acusado asegura que es inocente y que ni siquiera conoce a la señora que lo acusa la gente que ya está identificó ella dice que yo no conoce a la gente yo no lo conoce yo tienes seis días preso seis días preso yo tengo la mujer mía embarazada embarazada dos meses en la casa sola y por qué te estás usando en entonces de violarla yo no sé yo no lo conoce a ella ni de la cara ni por eso yo dice que hay que ver a ella porque yo no lo conoce a que tú haces a que tú te dedicas que no trabajas la visión conclusión de donde tú vives en los grandes entonces muero que tú le pide a las autoridades yo lo pide a las autoridades que me ayuda porque yo soy yo no lo conoce a la mujer tampoco no lo conoce y la gente que abusan a él tampoco yo no lo conoce y ella está diciendo que yo no no me llamo casi te ha visto a que tú te dedicas que tú trabajas yo trabaja en la posición cargando me hablo de eso eres inocente entonces yo soy inocente porque yo yo no sabe lo que no puede decir porque yo yo no sabe nada de eso en otras ocasiones yo nunca cae preso ella dice que te darán cinco y ustedes entraron a un apartamento y acusaron de ella yo no yo no que la amenazaron de muerte también por matarla si no no yo no sabe nada de eso ella tiene que estar ahí para uno verlo hablando con él porque yo no lo conoce ni a la mujer ni en el sueño ella vino a identificarte ella nunca vino para uno verlo hablando con él es el problema bueno señores ya si es verdad que se mentió en problema ese moreno creen ustedes que sea culpable o tal vez sea inocente cualquiera que sea tu opinión déjamela saber ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta señores y por otro lado le traemos lo que no viste de la semanal recuerden ustedes que la semanal el presidente la hace de alrededor de una hora y a veces más larga le subimos un pedacito temprano en la mañana y ahora le subimos la otra parte de la semanal la cual no viste y el gobierno no quiere que veas porque se salen a la luz unas informaciones que te dejarán con la boca abierta así que escuchen presten atención y compartan el vídeo en cualquiera de sus redes sociales buenas tardes presidente muchísimas gracias por la invitación además quiero felicitarle no solamente por su triunfo sino por su discurso revestido de humildad el triunfo recibido con humildad y además el sentido demócrata con que lo hizo quiero preguntarle sobre el tema central que fue el mente de meteorología la república dominicana constantemente estamos siendo azotados o azotado por fenómenos naturales me gustaría saber si creo que es evidente que hay que hacer inversiones en equipos radares tanto para el centro de operaciones de emergencia como también para la defensa civil y para sumarme a lo que hacen dos preguntas la otra es sobre la reforma de la seguridad social aprovechando que está aquí el ministro de trabajo luis miguel de camps mira desde hace más de un año nosotros le pedimos al ministro luis miguel de camps que fuera trabajando en la reforma de la seguridad social y que fuera trabajando y consultando con diferentes entes involucrados en ella creo que se ha avanzado bastante pero falta todavía un mayor consenso en esta en esa en esa área estos son temas importantes y necesarios de realizar pero tampoco festinarlo tiene que ser cuando hacemos una reforma en la reforma correcta la que va a favorecer a la mayoría de los ciudadanos y en eso estamos trabajando en eso estamos consultando hemos avanzado bastante yo diría que en esa área podemos estar un 80% verdad luis miguel más o menos pero necesitamos ya avanzar más y con ya pasadas las elecciones pues eso se nos facilita mucho más sobre el otro tema de la metodología si nosotros hemos hecho inversiones por primera vez el país va a tener tres radares uno que ya está instalado en hace un tiempo en junta cana vamos a instalar otro en santiago y otro en puerto plata verdad general o sea de no tener esos radares que nos van a seguir que son los radares doppler doppler puedo explicarlo vamos a tener tres que nos va a ayudar eso está los otros dos que son no en santo domingo es sí señor hay uno que se instalará acá otro ya está en el este el otro en puerto plata pero lo más importante de esto señor presidente y los demás es trabajar el tema de la educación tenemos que llevar a la currícula de las escuelas y la universidad el tema de gestión de riesgos ahí tendremos entonces una población mejor preparada porque el tema de los radares quizá te da 10 15 minutos para anunciar cualquier tipo de medida pero la población debe de conocer que se debe hacer en el antes durante y el después de las emisiones de las alertas vamos a trabajar en estos temas y siempre hay oportunidad para mejorar se está haciendo se ha equipado las instituciones de primera respuesta el centro de operación de emergencia se le ha otorgado los recursos al igual que la defensa civil a la una mesa le ha ido trabajando con el tema de los radares pero vuelvo y les repito debemos trabajar ahora para este próximo cuatrenio el tema de la educación que es sumamente importante y también trabajar con las alcaldías los territorios que es otra otra situación que de nosotros enfrentar y afrontar aunque nosotros tenemos una gran colaboración con especialmente con eeuu en la parte de metodología si también está pendiente la una mayor inversión en la oficina de metodología de aquí de santo domingo es prácticamente ahí hace muchos años que no que no se hace ninguna inversión y es una tecnología cambiante y que tenemos que adaptarnos a él buenas tardes presidente jeomar garcía programa hoy mismo ahora por la super 7 presidente falleció el presidente iraní ebrahim reini no he escuchado ninguna nota de lamentación por parte del gobierno dominicano el consejo de gobierno de haití le ha hecho llegar alguna felicitación por el triunfo suyo en estas elecciones y una situación en evolución muy importante que pudiera traer alguna situación que lamentar he recibido una información oficial de que torres que sostienen líneas de alta tensión de la empresa distribuidora de electricidad de transmisión eléctrica en la zona de san cristóbal estarían afectadas en sus bases de sustentación y con lluvias torrenciales pudieran afectarse una nota que envió la procuraduría general de medio ambiente hace el llamado y ha suspendido la extracción de materiales de dos empresas la empresa alba sánchez y la empresa viso no cae extracción de materiales en el río en esa zona de san cristóbal gracias bueno sobre todo última parte voy a investigar no conozco ese tema no tengo tampoco ninguna información sobre esa alarma bueno la voy a investigar lo que sí en la empresa de transmisión eléctrica es está realizando varias inversiones importantes de sustitución de líneas altas de mucho tiempo que necesitaban ser nuevas líneas y eso está en proceso de construcción que tomó un tiempo por la permisología el permiso de paso y esos temas voy a investigar esa denuncia que me hace no la verdad que no no está abaltando y la primera parte que si nosotros eso fue una noticia de anoche de ayer estamos envueltos en las elecciones yo voy a llamar al ministerio de de relaciones exteriores normalmente hay un protocolo en ese sentido quizás ya se hizo y no se conoce no se conoce aquí no hasta ahora no no he visto ninguna felicitación no lo he visto en ninguna felicitación ellos también ellos tienen muchos problemas por los asuntos protocolares bueno buenas tardes señor presidente felicidades por su triunfo tengo dos preguntas la primera si es posible conocer los proyectos prioritarios de su nuevo mandato en el periodo de tres a seis meses y el segundo una pregunta curiosa en este nuevo ambiente de relax y es como usted se ha sentido como huésped de esta casa de gobierno en estos cuatro años si ha tenido la oportunidad de dormir en ella y que ha sentido oscán el gobierno definió desde hace más de tres años los proyectos prioritarios que está realizando o que está en una parte proyectando y en otra también realizando por ejemplo un proyecto prioritario es el sistema integrado de transporte de santo domingo que está trabajando ya en una parte va iniciar una segunda pero nos quedan tres áreas más el sistema integrado de transporte santiago que esté en proceso y que va a terminar en las finales del próximo año hay un proyecto que quizás vamos a traer aquí en los próximos mes y medio que es integrar y esto incluso creo que lo dije pero puede ser una primicia en la noticia integrar los trabajos que serán en el sistema integrado de transporte de santo domingo con los programas con los proyectos de drenaje de alcantarillado sanitario también de santo domingo que es una urgencia de tal manera que cuando estemos haciendo las obras del sistema integrado de transporte también poder ahorrarnos tiempo molestia para la gente y también dinero en hacer conjuntamente obras no es que se van a ahorrar un 100% pero la idea es ahorrarse entre un 15 y un 25% de las obras al combinarse los trabajos y eso es algo que yo creo que yo solo quiero ojalá solucionar pero si no solucionar avanzar bastante a los ciudadanos de aquí de santo domingo él está también en términos de obras de infraestructura está terminar la autopista duarte con sus tres vías en estos cuatro años hay otros proyectos viales también que hemos mencionado los proyectos ya de desarrollo de desarrollo regional como el de manzanillo como el de el de pedernales ahí tenemos varios proyectos en tu provincia de de barahona y los mismos proyectos que hemos mencionado son los proyectos que vamos a continuar nosotros nuestro plan de gobierno es un verdadero proyecto de desarrollo económico porque está distribuido como nunca antes en todo el territorio nacional y eso demuestra también el apoyo que tuvimos que fue un apoyo en todo el territorio porque se ha sentido el impacto del gobierno también en todo el territorio nacional eso son las obras de infraestructura pero también para nosotros es importantísimo la reforma de la policía de continuar con la reforma de la policía el programa de burocracia cero para mejorar la eficiencia del gobierno está también en proceso el programa de transformación digital que va de la mano también con el programa de burocracia cero los programas también en educación yo participaba semanalmente en la campaña ustedes saben que le quita tiempo pero vamos a retomar nuestra participación que le daba seguimiento a la vice semanalmente en los programas de mejoría de la educación la educación de la República Dominicana le puedo decir que está mejorando no a la velocidad que uno quisiera porque tenía muchas décadas de retraso pero ha ido mejorando lo demuestran los indicadores de PISA y es continuar con lo que hemos estado haciendo y como dijimos anteriormente profundizando el cambio y las reformas Estefana Almonte, Grupo de Medios Oscar dice que, mira yo en el Palacio Nacional y es el lugar de, es la casa de gobierno a mí me gusta dormir en mi casa duermo en mi casa mucho mejor que lo que duermo aquí Estefana Almonte, Grupo de Medios Telemicro, Canal 13 Presidente, ¿tiene el gobierno alguna estrategia para no cargar a la clase más desposeída con una reforma fiscal? Esa es mi primera pregunta La segunda es, luego de no resultar electo Guillermo Moreno como senador ¿tiene Luis Sabinader alguna idea que hacer con este candidato? Muchas gracias Mira, vamos a esperar que exista un plan, un proyecto de presentación de la reforma y eso se lo presentaremos a la sociedad pero evidentemente nosotros tenemos que evitar que tenga un impacto negativo en las clases más vulnerables del país y si en alguna parte lo tienen siempre hay un método de compensación para que no sufran y podamos seguir disminuyendo la pobreza que debe de ser incluso el objetivo de esa misma reforma es dinero para atender a la gente que más lo necesita el dinero que llega al gobierno es para atender a los más vulnerables a los que más lo necesitan entonces debiera ser lo contrario pero normalmente al principio puede tener algún impacto que siempre podría o siempre debe de mitigarse en caso que lo tuviera que ahora mismo no hay un proyecto en sí, en ese sentido Guillermo tenemos, nosotros hablamos de él después de conocer el resultado Guillermo es un demócrata un hombre honesto, transparente, un activo de esta sociedad y tenemos siempre, no hemos conversado de nada del gobierno pero es una persona que puede ser utilizable cualquier gobierno honesto, serio y eficiente quisiera tener No se pasa con él que podrían entregar